Pensándolo bien, me he visto a la primera que te haga competencia Ay, ¿qué tienes? No sé, que se me arregla el mundo cada vez que tú me besas Hoy brindo por este amor, para que dure lo que dura la eternidad Para que brille como brilla la luz del sol, para que siempre seas mía Ay, diez mil veces tú, me volví loquito por tu amor Y ese es el amor que necesitabas Ay, ¿qué tienes? Jesús, la iglesia va a decir Jesús Solo tengo tiempo pa' los dos, si estamos los dos, no hace falta nada Ay, con ese besito tuyo, que me dices Lo que hice fue tragarme diez mil veces más de ti, de ti, de ti Ay, ¿qué tienes? Jesús, la iglesia va a decir Jesús Solo tengo tiempo pa' los dos, y ese es el amor que necesitaba yo Mi vida Mi vida A los hermanos Carlos, con Osorio, firme Y ese es el amor que necesitaba yo Y ese es el amor que necesitaba yo No hay dudas pa' acá Contigo mis tristezas son historias, son pasados Y así dime quién, quién no se enamora fácilmente Y pierde el año, hoy brindo por este amor Para que dure lo que dura la eternidad Para que brille como brilla la luz del sol Para que siempre seas mía Ay, diez mil veces tú, desde que te apareciste tú Me volví loquito por tu amor Y ese es el amor que necesitaba yo Y ese es el amor que necesitaba yo Hay diez mil veces tú, desde que te apareciste tú Solo tengo tiempo pa' los dos Si estamos los dos, no hace falta nada Con ese besito que me diste tú Lo que hice fue tragarme diez mil veces más de ti Por eso es que digo que vive el amor Que vive el amor Muchas gracias, 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 gracias